Yo estoy con San de la Fresa Asesina Y le vine a enseñar a Panteo, miren que chivo Panteo Miren una piscina de 50 metros tipo olímpica por 16 de agua natural ¿Qué te ha parecido San? Hey amigos, en serio, venganse a la piscina Hoy que ya estamos en vacaciones de semana santa Venganse aquí a Panteo, es un lugar súper bonito Que hay muchísima agua Dejen de procesar en la casa que no hay agua Porque aquí sí hay y venganse Porque es totalmente gratis para toda la familia Y es gratis, miren, pueden ver ustedes este lugar Está muy bonito, se están divirtiendo Y así que les vamos a enseñar unas tomas de Panteo Que significa agua de los dioses Mi niño, pasenla bonita y seguimos viendo Y así que les vamos a enseñar unas tomas de Panteo Bueno, vamos a ver un salto extremo Mi niño, sólega Panteo Vamos, vamos, uno, dos, tres, el cuarto Amigos de YouTube Me encuentro siempre con los amigos de la presa asesina Y nos encontramos en el parque de la paloma caída Parque BDN, no, pero así le dicen Así le dicen aquí Y ya van a averiguar ustedes Dejen en los comentarios por qué creen que le dicen así Por qué creen que le dicen así Así que les vamos a enseñar el parque Y después vamos a ir a la iglesia que está atrás Una de las que forman la cruz de aquí en Santana Así que, mis amigos, nos vamos a ver más de este parquecito El kiosco Un bolo dormido Amigos, estamos aquí en el Calvario Miren, vamos a hablar así un poquito despacito Como Luis Fonsi Despacito Porque la gente viene aquí a orar a la iglesia Ando con mi amigo, miren De las presas asesinas Hola, hola Estamos aquí conociendo que es el lugar Y vamos a mostrarle este iglesia El maestro que viene allá atrás El maestro de ahí Nos sacó Dice que no se puede grabar aquí Pero ya habíamos grabado Así que, don't worry, don't worry Be happy Así que, vamos Amigos ¿Qué te pareció? Nos sacaron Nos sacaron Ya habíamos grabado Pero no sabemos Así que aprovechamos Sí Ya nos han salgado de otros lados también Así que ahí vamos Ahí vamos Vamos a seguir viendo Santa Ana Mis amigos Andamos en el parque Santa Lucía Miren Qué bonito el parque ¿Qué? ¿Te gusta el parque Santa Lucía? Está súper, súper bonito este parque La verdad Vamos a ir a tomar agua El chorro público Así que, vamos Acompáñenos Vamos a ir al parque Santa Lucía Y después vamos a esperar el Airbus El busillo, señores Pero Aquí nos vamos a subir Para tomar agüita En el chorrito Que se hacía grande Y se hacía chiquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos esperando un bus en el Parque Santa Lucía que ha aparecido esta aventura. Una aventura bastante interesante, la verdad, porque en realidad no sabía todo lo que podíamos encontrar aquí en Santa Ana, pensé que más que todo era solo la catedral y ya, pero no, hemos visto bastantes parques, bastantes lugares súper bonitos que sin duda alguna a cualquier persona que venga a visitar Santa Ana le va a encantar. ¿Y qué opinas de los marañones que acabamos de ver? No, los marañones riquísimos, lástima que no los hemos podido bajar, pero ya nos vamos a subir ahí como monos para poder bajar algunos marañones. Bueno pues mis amigos, gracias por haber estado en este video, estamos muy contentos, suscríbase a mi canal, al canal de mi amigo La Fresa Asesina, vamos a dejar ahí en la descripción también. Así que mis amigos, gracias por todo, como decimos, Pásenla Bonito. Chau. Chau.